Partida en la primera del Golden Pick 6, que es la cuarta carrera. La número 4, Sarazona 2, va a luchar la punta junto a Gemma Jean, y estas dos van cabeza a cabeza en las primeras de cambio. En el tercero se acomoda Pro Rica, luego está por la baranda Cause Boys Gal, y por el centro de la pista trata de aproximarse Crazy Sexy Money, los últimos puestos para Joyus, la favorita, y el número 5, Miss Busters, está en el último lugar. Está dominando Gemma Jean con Catalino Martínez. En la cuarta carrera en Golden Gate Field, e intenta la escapada en 21-3. El primer cuarto de milla, en el segundo está Sarazona 2, en el tercero avanza por el centro de la pista, la número 3, Pro Rica, y también trata de incorporarse en la pelea Crazy Sexy Money, muy lejos, vemos a Joyus, está escapada Gemma Jean, entran en la recta final, Gemma Jean está sola en la punta, insiste por dentro, la número 4, Sarazona 2 para el segundo, y viene atropellando por fuera Crazy Sexy Money, pero está ganando la yegua Gemma Jean, ataca por el centro, Pro Rica, pero Gemma Jean se perfila ganadora, ganó Gemma Jean la número 6, segunda Crazy Sexy Money, tercera Pro Rica.